Estudios Rurales y Asesoría Campesina, AC, es una asociación civil con fines no lucrativos integrada por profesionistas preocupados por el manejo sostenible de los recursos naturales de México y porque ese manejo siente las bases para que haya una mayor igualdad de oportunidades en el campo mexicano. Las comunidades de San Miguel Tlapéscatl y Limones en el municipio de Cozautlán de Carvajal, así como la comunidad de Úrsulo Galván en el municipio de Jico, pertenecientes a la parte alta de la Cuenca de la Antigua, se encuentran catalogadas como de alta y muy alta marginación. En ellas persiste una situación de pobreza económica generalizada y se observa un proceso significativo de degradación de los recursos naturales, todo ello agravado con la reciente crisis de la infestación de la arroya del café. En este sentido, la presente propuesta busca fortalecer los espacios de colectividad y las iniciativas de la población local para la conservación, cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Con la implementación de este proyecto se busca la incorporación de una serie de ecotecnias que posibiliten el abatimiento de algunos de los problemas mencionados. En años anteriores se ha probado y replicado el modelo de estufa ahorradora de leña, mismo que ha demostrado reducir el consumo de este combustible en alrededor de 30%, además de otros beneficios como los relacionados directamente con la salud de las usuarias al no respirar constantemente las emisiones de humo. La incorporación tan solo de esta ecotecnia ha tenido una gran demanda en las comunidades mencionadas por los beneficios sociales dentro de las unidades familiares. Con la implementación de los baños secos y biodigestores se busca poner en el ámbito imaginario comunitario cotidiano las alternativas que, en la medida de lo posible, eviten la normalización de los drenajes a cielo abierto y las descargas de drenajes a los cuerpos de agua como ríos y arroyos que promuevan una cultura de cuidado y respeto del medio ambiente y de la búsqueda de un desarrollo comunitario que evite la degradación de los recursos con que se cuentan. Con la implementación de los sistemas de captación de agua de lluvia y almacenaje, se espera que la gente de las comunidades adquieran las posibilidades técnicas para sortear la falta de abastecimiento de agua por parte de los sistemas oficiales. Con la implementación y fortalecimiento de los viveros familiares, se busca que en las comunidades exista un reservorio de especies arborias nativas, frutales, maderables y dentro energéticas que posibiliten la reforestación y reabastecimiento del capital de sombra con especies diversas de plantas y árboles que además servirán para diversificar productivamente lo que denominamos el sistema agroforestal del capital de sombra biodiversa en oposición a los monocultivos de cítricos y caña de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!